Loca, ahora vivo mi vida loca, 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 ahora vivo mi vida loca, loca, loca No te quiero ver más, ya no voy a llorar, no me voy a enamorar Ya no es tan pa' eso, yo te voy a borrar, de mi vida es a paz Ya no me busques más, ya no quiero besos Yo te doy todo mi amor, yo te doy mi corazón Yo te doy todo mi amor, yo te doy mi corazón Yo te doy todo mi amor, yo te doy mi corazón Yo te doy todo mi corazón, yo te doy todo mi corazón Y vuelva con tu presión Mami, te digo que tanto te quería Pero ya veo que todo fue una mentira Te te aseguro que tú estás arrepentida De tenerlo con ti, no te lo se olvida Tú sabes que yo soy tu vida Y siempre hay que te pones arrepentida Conmigo mira, no te pongas negativa No te doy tanta que te fuera de mi vida No te quiero ver más, ya no voy a llorar Tú me voy a enamorar, ya no es tan pa' eso Yo te voy a borrar, de mi vida es a paz Ya no me busques más, ya no quiero eso Ya no hay culpa eso Ya no quiero eso Ya no quiero eso Ya no quiero eso Ahora mi vida loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Sí, 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 sí Ahora que yo voy a abusar, ya tú no estás, ahora que yo voy a arreglar, ¿cómo dicen? Ahora veo mi vira loca. No te quiero ver más, ya no voy a llorar, no me voy a enamorar, ya no estoy pa' eso, yo te voy a borrar, de mi vida sacar, ya no me beses más, ya no quiero eso, ya no estoy pa' eso, ya no quiero eso, ya no estoy pa' eso, ya no quiero eso. Ahora yo me voy a loca, 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 ahora yo me voy a ir a loco. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vale, vale, vale! Mira todo esto de la vida loca, y ahora lo que viene la vida loca, con la mano pa' arriba, mano pa' arriba, y la palpita ahí llega, ahí va. Loca, 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 ahora yo me voy a ir a loco. Loca, loca, ahora yo me voy a ir a loco. Loca, 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 ahora yo me voy a ir a loco. Loca, loca, ahora yo me voy a ir a loco. Dale presión, sacude lo que tiene arena, y díselo a... Ahora veo mi vida loca. ¡Ay, que tiene arena! ¡Veja! Sacudelo, hay que tiene arena. Y te voy a dar mi mambo, pa' que se sienta ya en la mano. ¡Veja! ¡Sube! ¡Vale, vale, vale! Dale sabor, dale sabor. ¡Mira! ¡Desealo pa' atrás ahora, a ver! Vamos a ver lo que regalamos esto, dice... ¡Ah! ¿Ahí qué? Échale, échale, échale al azúcar. ¡Ah! ¡Qué chida! ¡Ah! Ese aparante en China, y dice que... Ahora vivo mi vida loca. Loca, loca, ahora vivo mi vida loca. Loca, loca, ahora vivo mi vida loca. Loca, loca, ahora vivo mi vida loca. Loca, loca. ¡Vale, vale, vale, vale! Vamos a meter a ser ahí el mismo, a ver si vengan a ver lo que está sentado, lo que está sentado, la palpita, la palpita. A ver si vengan 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 a decirlo más suave y dicen que está quieto. Y díselo, y díselo. Ahí nada más. Está quieto. Y díselo, y díselo. Así, a esta manera que está quieto. Ahí vamos a cantar todo el mundo. Y díselo. Está quieto. Con sentimiento profundo. Está quieto. Ahí se sabe lo que nos vinieron a soñar. Está quieto. Con esta música que es para guanachar. Está quieto. Oye, mira qué, y me la voy a llevar pa' poco. Está quieto. Pa' bailar los ricos, chavosos, dice. Está quieto. Y la negra linda, ¿dónde está? Está quieto. Y la chica linda, ¿dónde está? Aquí, igual. Está quieto. Ah, la mercadita, ¿dónde está? Aquí, igual. Está quieto. La portuguesa, ¿dónde está? Esa. Está quieto. Ay, qué rico ahí. Ahí nada más. Vamos a decirle así, a esta manera. Aquí, a esta manera, pa' que tú veas como dice, mami. ¡Ven conmigo pa' Cuba! 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 ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo pa' Cuba! 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 ¡Ven con No soy testigo Ven conmigo pa' tú Y la negra linda dónde está Ven conmigo pa' tú Y la chica linda dónde está Ven conmigo pa' tú Ay ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo pa' tú Pa' que no vaya ni lo goce bonito Ven conmigo pa' tú Y mira cómo vengo Sabrosito Ven conmigo pa' tú Ay ven conmigo Y vamos a bailar la salsa Pa' que no vaya ni lo goce bonito Lo que te gusta es que la que se baila Ven conmigo pa' tú Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo pa' tú Dale camino Dale camino Ven conmigo pa' tú Ay machuca Ay que rico Ven conmigo pa' tú Sacúdelo Échale Ven conmigo pa' tú Sacúdelo Échale Ven conmigo pa' tú Échale Voy a gozar Y ya tú no estarás Ahora que voy a arrancar Vale, vale